Soy Sara Padilla, soy diseñadora y vivo en el Prat desde toda la vida. Me presenta a la expo porque mi profesora de cerámica me introdujo a la expo y me dijo que si me interesaba y que si podía exponer algo de cerámica. Pero al final acabé presentando mi colección de TCG. Mi colección trata sobre los siete pecados capitales, inspirada en el cuadro del Bosco. Y cada look de la colección representa un pecado y el que expongo representa la pobreza. Participar en la expo para mí es como dejar parte de lo que hago en donde me he criado y donde he nacido. Lo que más me gustó de las otras obras son las piezas de cerámica porque el año pasado estuve haciendo el curso de cerámica y me parecen muy interesantes. ¿Cómo fue ese proceso de hacer el curso? ¿Estabas en la Escuela de Artes del Prat? Y estuve todo el año yendo a clases y haciendo las piezas que a mí me interesaban. En las siguientes exposiciones me gustaría ver más sobre moda ya que es mi ámbito porque había muchas obras pictóricas, pero muy poco, por ejemplo, de diseño de moda. ¿Por qué crees que hay pocas exhibiciones de moda en entornos de arte? Me gustaría que hubiesen más piezas de moda porque la moda puede ser de uso diario y común, pero también hay muchas piezas de obra que pueden ser muy artísticas y muy originales.